Y ahí les voy mis compas, Brian Angulo con Ale Fer Encantadora mujer, no sé lo que me ha hecho Me tiene enamorado, contemplé de señora Cualquiera se enamora, con solo verla a usted Que me sirvan tequila, porque hoy voy a beber Unos cuantos tragos por esa mujer Voy a celebrar, contento de placer Es hermosa y la quiero a mi lado Como una reina la voy a cuidar Solo deseo que esté conmigo Y que lo nuestro no tenga final Encantadora mujer, no sé lo que me ha hecho Me tiene enamorado, contemplé de señora Cualquiera se enamora, con solo verla a usted Encantadora mujer, no sé lo que me ha hecho Me tiene enamorado, contemplé de señora Cualquiera se enamora, con solo verla a usted Esa mujer me trae enamorado, compa Si miras mis ojos sabrás Que nunca te puedo ocultar Este amor que siento por ti Por el cual siempre voy a luchar Hoy nada quiero más que su amor Usted señora es mi felicidad Que me sirvan tequila, porque hoy voy a beber Unos cuantos tragos por esa mujer Voy a celebrar, contento de placer Encantadora mujer, no sé lo que me ha hecho Me tiene enamorado, contemplé de señora Cualquiera se enamora, con solo verla a usted Encantadora mujer, no sé lo que me ha hecho Me tiene enamorado, contemplé de señora Cualquiera se enamora, con solo verla a usted